Bueno, pues gracias a todas y a todos. Comparezco para informaros brevemente de las dos comisiones de investigación que hemos tenido esta mañana. Una de ellas se sigue produciendo, de hecho, aunque yo creo que terminará en breve y después a lo que queráis preguntar. Al respecto de la primera, la comisión de investigación del uso partidista del Ministerio del Interior, hemos estado debatiendo varias cuestiones acerca de ir revisando cuál es la documentación que ha llegado y cuál no. Y lamento informarles de lo que para nosotros es una noticia mala para el desarrollo de los trabajos de la comisión y es que Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos siguen insistiendo en impedir que la comisión siga trabajando, llamando a comparecientes a comparecer, valga la redundancia, en las próximas semanas. Nos hemos citado para dentro de una semana a ver si conseguimos reactivar la comisión, pero de momento en la comisión de investigación del uso partidista del Ministerio del Interior se mantiene una triple alianza y Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos siguen impidiendo que la comisión desarrolle sus trabajos con normalidad y siga llamando a comparecer a los diferentes comparecientes. Y como saben ahí, nosotros tenemos una posición muy clara y entendemos que las siguientes comparecencias deberían ser las de las personas que, por la información que ustedes publican y por lo que los dos comparecientes que ya han comparecido han dicho, son claves para entender si ha habido un uso partidista del Ministerio del Interior y tiene que ver con el señor Pino, con el señor Villarejo, aquellas personas que podrían ser parte clave, el señor Fuentes Gago también, de esa policía política, como han venido muchos medios en llamar, o, en todo caso, de un uso partidista del Ministerio del Interior. Al respecto de la comisión de financiación ilegal del Partido Popular, se sigue produciendo, así que si de las últimas cuestiones que puedan pasar ahora, también está mi compañera Carolina Vezcansa, Echema Guijarro y Jaume Moya, por si tienen cualquier duda, pero básicamente hemos estado viendo diferentes aspectos relacionados con el mecanismo y el método de trabajo en la comisión y ahora, en cuanto yo me he bajado, estábamos presentando diferentes propuestas de plan de trabajo, algunos grupos han pedido unos días más para poder presentarlo y hemos debatido al respecto de eso, dinámica de funcionamiento y los grupos que hemos querido, pues hemos presentado unas primeras líneas, tanto de documentación a requerir como de propuestas de comparecencia que se irán ordenando en los próximos días. Y les pasaremos, perdón, ahora un listado de los comparecientes que hemos propuesto, les pasaremos ahora, no sé muy bien en qué momento, pero antes de las dos de la tarde les pasamos una lista de los comparecientes. Sí, el Partido Socialista quiere que el presidente del Gobierno comparezca al principio y al final. ¿Podemos gastar de acuerdo en eso? Nosotros, es verdad que es una propuesta que ahora han hecho, nosotros entendemos que más bien el presidente del Gobierno debe comparecer al final, cuando hayamos escuchado al resto de comparecientes y también he podido analizar el conjunto de documentación que tanto nosotros como otros grupos parlamentarios vayan a pedir. No obstante, el plan de trabajo todavía no está acordado, hoy solo se han hecho unas primeras propuestas, entonces no les puedo decir qué decisión adoptará finalmente la comisión, pero nosotros somos partidarios de que, más teniendo en cuenta que, si comparece ahora al principio, va a ser en un tiempo donde muchos españoles y españolas estarán de vacaciones o terminando sus jornadas de trabajo, pues nos parece más interesante que comparezca en un momento en el que pueda responder a las inquietudes de los españoles y no como han querido hacer igual con su comparecencia ante los juzgados que la han puesto en verano para que, a ver si pasa desapercibida. Creemos que más bien tiene que ocurrir al final de los trabajos de esta comisión cuando tengamos suficiente documentación, analizada esa documentación y también, insisto, con lo que digan otros comparecientes que van a tener que venir a comparecer a esta comisión. Me imaginaba yo que esa era una pregunta más. Sí, quería saber, concretar un poco cómo están bloqueando los trabajos en la comisión anterior, y cuáles son las que están haciendo para que esos trabajos no se puedan llevar a cabo, y sobre la comparecencia de Rajoy, viendo que si la oferta de emisión o la propuesta de emisión es que al principio y al final no chocaría con esto que está diciendo ahora que comparece una vez que todos los trabajos estén hechos, y no sé si todavía no lo han decidido o si solo quieren tomar caso al final y no lo han hecho. Gracias por las dos preguntas. Al respecto de esta segunda, lo que formalmente se ha planteado hoy es que comparezca al principio, digamos, la cuestión de que también comparezca al final es algo que me comunican ustedes ahora, entonces, pues, si esa es una propuesta que está encima de la mesa la estudiaremos, no obstante, nosotros entendemos que seguro al final tiene que comparecer o nos inclinamos a plantear que seguro al final, cuando tengamos toda la información, la documentación, el análisis y también la información de otros comparecientes, al final es cuando habrá que hacerlo. No conocía esa propuesta, entonces, pues, bueno, la estudiaremos si está encima de la mesa, pero a priori nosotros nos inclinamos porque tenga que ser al final. Y respecto a la otra pregunta, pues, es muy sencillo. Hay un argumento de que la documentación no está suficientemente analizada y eso motivaría que no sea posible seguir efectuando otras comparecencias hasta que la documentación se estudie. Nuestra posición en una comisión de investigación que tiene un tiempo limitado, aunque ya hemos pedido su prórroga y estamos a la espera de poder debatirla en el Pleno, digamos, es que cuando el tiempo es limitado y habiendo tanta información que es necesario aclarar, incluso aunque la documentación que estamos solicitando pueda seguir arrojando datos que son necesarios, pues, no tendría por qué haberse interrumpido ese proceso de convocar a comparecientes en ningún momento. Ya se ha interrumpido por casi un mes, si no me falla la memoria, desde las últimas comparecencias y ahora, pues, volvemos a alargarlo de momento una semana más, haciendo que esta comisión, que, insisto, como toda comisión de investigación tiene un tiempo limitado, lleve de facto un mes paralizada. Un mes en la que no hace ningún tipo de trabajo, más allá de que los diputados y las diputadas podamos leer la documentación que va llegando. Pero, como usted comprenderá, pues, yo soy de la opinión de que los diputados y las diputadas estamos aquí para trabajar y en un mes, pues, tenemos tiempo suficiente para leer la documentación y con la documentación que nos ha llegado poder ir haciendo comparecencias, incluso aunque eventualmente, pues, luego pueda llegar otra información que aclare otros extremos. Asumo también que, como hay obligación de veracidad en las comisiones, no va a venir un compareciente a contradecir lo que luego la documentación nos pueda aportar, porque entonces estaríamos planteando una situación aún más compleja que la de no tener documentos encima de la mesa. En todo caso, bueno, conocen ustedes sobradamente nuestra posición y, insisto, para nosotros es importante que cuanto antes esta comisión se reactive y que esa triple alianza entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos deje de impedir que la comisión de investigación del uso partidista del Ministerio del Interior esté de facto paralizada. Forma parte eso del plan de trabajo que tiene que tener la comisión y, como les he adelantado, hay grupos que no han presentado todavía su plan de trabajo, hay otros grupos que han propuesto, han hecho una propuesta inicial, pero no está, digamos, cerrado ese plan de trabajo. Por otra parte, es algo normal en las comisiones de investigación que se vaya incluso construyendo de forma viva, entonces, pues todavía no hay respuesta. ¿Julio estará habilitado? ¿Cómo que julio estará habilitado? El mes de julio para hacer trabajos de la comisión no es algo que en el tiempo que yo he estado lo haya aclarado. ¿Se ha llegado a algún acuerdo sobre el formato, o pregunta, o respuesta, o sobre algún acuerdo de lista de comparecencia? Sí, sí se ha llegado y permitidme que cuando salgan los compañeros y termine toda la comisión os informen en concreto, pero sí, al respecto de qué tipo de comparecencias va a haber, sí que hay acuerdos, que no tengo los datos concretos, pero sí, va a haber dos tipos de comparecencia y hay acuerdo al respecto de cuál es el formato de las comparecencias, no del plan de trabajo, insisto, no de quién comparece, sino de cuál sería el formato de las comparecencias. Sí, por supuesto. No, de hecho, si ustedes recuperan declaraciones que yo di en la última reunión que se tuvo, el planteamiento que nosotros estábamos haciendo era incorporar cuatro comparecencias muy concretas que, si no recuerdo mal, eran el señor Pino, el señor Fuentes Gago, el señor Villarejo, y me falla la memoria con la última, pero eran cuatro comparecencias que pueden recuperar ustedes las declaraciones que hice en ese momento y en ellas no estaba el señor Rubalcaba. En todo caso, nosotros hemos pedido que el señor Rubalcaba comparezca y entendemos que debe comparecer y, digamos, podría, si ese fuese el problema, podrían haber comparecido los demás y resolver este después. Es decir, que en ningún caso ese está siendo el único impedimento. Hay otros motivos que ustedes deberán preguntar a quien está paralizando de facto la posibilidad de comparecer para que les expliquen por qué no quieren que comparezcan. En este caso, ya le digo, pues, el señor Pino, el señor Fuentes Gago, el señor Villarejo. ¿Villarejo? Una última pregunta. Bueno, sobre la moción de Censura, quería saber, por un lado, si tienen ya respuesta o si les han, desde el equipo de Sánchez, les han respondido de forma oficial a su oferta, o sea, y Pedro, si les ha puesto en contacto a la Iglesia, por otro lado, ¿qué les parece que miembros de su comunidad ya rechazaran, como Macarita, donde se rechazó apoyar esa moción o presentar otra? Y, por último, ¿qué les parece que Majoya ha dicho que no va a dar réplica a la política de Censura? Gracias. Sobre la primera pregunta, que era respecto a si Pedro Sánchez nos ha dado alguna respuesta oficial, la respuesta es no, aunque los canales de comunicación están abiertos, respecto a declaraciones que puedan hacer miembros de la candidatura de Pedro Sánchez durante el proceso de elección de secretaría general o personas que se puedan identificar mediáticamente como cercanas a él, en todo caso, para nosotros, personas del Partido Socialista, pues, máximo respeto. Y ya saben lo que pensamos al respecto de la urgencia que en este país hay de sacar del Gobierno a Mariano Rajoy y al Partido Popular y, por tanto, nuestra insistencia en que reflexionen sobre la posibilidad, evidentemente, de apoyar nuestra moción de censura, pero, en todo caso, si compartimos la urgencia de sacar a Mariano Rajoy y al Partido Popular del Gobierno, les planteamos que no es momento de ponernos lo difícil entre nosotros, que la prioridad es esa y, por tanto, que si presentan una moción de censura, nosotros podríamos retirar perfectamente la nuestra para facilitar que se cumpla el objetivo que hemos planteado y que es echar al Partido Popular. La última pregunta era... Ah, bueno, ha tenido una reacción pretendidamente jocosa el presidente del Gobierno. Yo creo que deberían mostrar un poco más de respeto por el Parlamento y por los mecanismos parlamentarios, como la moción de censura, que son de carácter excepcional y urgente y que, en este caso, están planteando algo tan serio como que su partido, el Partido Popular, está haciendo un uso partidista de las instituciones, está utilizando las instituciones para saquear y, con el dinero de todos, presuntamente financiar sus campañas electorales. Creo que son extremos suficientemente graves. Hablamos de presiones a jueces y fiscales, de chivatazos de altas instancias del Gobierno a miembros de su propio partido que están investigados por corrupción. Hablamos de presunta financiación ilegal de sus campañas electorales, de las campañas electorales del Partido Popular, con dinero de todos los ciudadanos. Creo que son extremos suficientemente graves para que al presidente del Gobierno, si es el presidente de este país y no una persona más de las que hace un uso partidista de las instituciones, debería estar preocupado como lo está España. Si hay en este país un partido en el Gobierno que está utilizando de forma partidista las instituciones, que está dando chivatazos a corruptos de su partido, que está presionando a jueces y fiscales, creo que lo que corresponde por parte del presidente del Gobierno es que se tome el asunto con el merecido respeto y con la merecida gravedad y, por tanto, que muestre también respeto por el Parlamento y los mecanismos parlamentarios. Parece que el presidente del Gobierno se ha tomado esta moción de censura, no como el momento en el que el presidente tiene que defender los intereses de España, sino como el momento en el que el presidente puede hacer una defensa del Partido Popular. Pero es que los presidentes del Gobierno no están para eso. Así que yo le pediría que empiece a tomarse en serio los mecanismos parlamentarios y que empiece a tomarse en serio la democracia como lo hacen los españoles. Yo quería preguntarle si comparte la valoración que ha hecho su compañero Echenuncio sobre el hecho de que el trabajo le haya montado por contratar regularmente a una persona que le ha llevado a la casa. Le ha dicho que no hay una relación entre empresarios y trabajadores y entre otros no muy clientes. ¿Usted comparte esa valoración? Por supuesto, ya la dio ayer, creo, a través de las redes sociales. Hoy no sé si ha hecho alguna declaración pública, pero en todo caso entiendo que está debidamente explicado y por supuesto que sí, que comparto con mi compañero Pablo Echenique todas las explicaciones que siempre ha dado y que siempre seguirá dando.